Hey buenas a todos, aquí GoogleRs comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso estoy jugando a un juego en el cual puedes ser millonario o puedes quedarte sin mano así que bueno vamos a ver que tal se nos da tenéis el juego abajo en la descripción como siempre por si queréis intentar retarme y a ver si lo hacéis mejor así que bueno si os parece bien allá vamos digamos que en este juego tenemos aquí nuestra mano, veis? y tenemos que coger el dinero y a medida que vamos a ir digamos consiguiendo el dinero va a subir el billete, la cantidad del billete pero también va a subir digamos que la dificultad entonces puede ser que consigamos el dinero o nos quedemos sin manita así que si os parece bien vamos allá, vale este parece fácil, no sé si seguirán un mismo patrón o no pero bueno vamos a coger el dinerito vale bien, 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 un dólar dos dólares, sabéis que hay billetes de dos dólares pero son muy difíciles de encontrar y dan muy buena suerte vale, de hecho voy a meter la mano así porque habrá menos probabilidades de que me la quiten vale, bien, 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 dos dólares, tenemos tres ya estoy preparado, estoy preparado, venga va, va vamos, cinco dólares, ni me lo he pensado vale, tenemos ya ocho vale vale pum, 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 pum vale, vale, vale vale, bien diez dólares, dieciocho tenemos bien, clic aquí para ver si estás listo estoy listo veinte dólares vale, pum, 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 pum vale, pero hay un momento ahí en el que se para no, no, no que dolor, por dios me cago en has perdido la, has perdido la mano derecha te queda a la izquierda y lo malo es que se agita más ah, que me queda la otra mano vale, lo tenemos, lo tenemos, vale bien, 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 o sea, tengo que conseguir suficiente como para que haya merecido la pena haberme quedado sin dinero, sin mano, perdón ah, uff, uff, uff no sé ni como lo he cogido cien dólares, tenemos ochenta y ocho ya vale, bien uno, dos, tres, cuatro cinco pa, vale, vale hay un momento en el que se para vamos vamos vamos, vamos no, tío no, no vale, venga, siguiente, siguiente siguiente, siguiente intento, vamos, vamos hay que tomárselo con calma, eh bueno, este no, porque este es fácil, vale, bien un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, tenemos un dólar bien, bien, bien vale voy a haber llegado, vale, ven, perfecto, cogemos dos yo creo que hay tantos tics como dinero, no, 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 olvidarlo, olvidarlo vale, uno, dos, tres cuatro, vale, lo cojo cinco bien, bien, vale, vale hay que estar muy atento, eh pa, pa, pa pa, pa pa, pa pa, pa, pa pa, 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 pa vale, cogemos el dinero, bien, 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 está bien está bien, siguiente pa, 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 pa pa, pa, pa pa, 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 pa pa, 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 pa vale, bien, bien, bien ahora estoy como más confiado yo creo que esto puede estar bastante bien pa pa, pa, pa pa, pa, pa pa, 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 pa pa, pa, pa eh, lo he cogido pa, 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 pa vamos, bien, 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 88, 88 vamos a por los 100, vamos a por los 100 pa, 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 pa pa, pa vale, vale, eso se hace largo vamos, no, que dices que dices, que dices mentira, mentira, que mentira más grande uuuh vale, a la izquierda, a la izquierda, no hay miedo ahora que ha pasado, que ha pasado se me ha ido del juego y todo, vale vamos, vamos uuuh uuuh, uuuh uuuh, vale, bien, lo tenemos, lo tenemos un beat de 500, eh pim, 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 pim pim, 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 pim pim, 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 pim pim, 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 pim pim, 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 pim pim, 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 pim bien, 500, 688 tenemos, llegamos al billete de 1000, eh esos ya son 1000, 1000 pavetes vale, pam, 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 pam pam, pam, pam aquí no hay ningún patrón, eh vale 1, 2 vale, vale, después del 1, 2 es cuando tenemos que meter la mano 1, 2 ahora, bien, bien que buena, hemos conseguido ahí saber poner el patrón perfecto 5000, eso ya son dineritos, eh vale, vale vale, vamos a ver si localizamos el patrón pum pum, vale, vale después del pum 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 vamos vale, después del pum pum, eh pum pum ahora, bien, bien, bien bien, bien 10.000 vale, vale pa, pa, pa aquí no hay patrón vale, vale hay un, hay un, se para pum pum vale, bien, bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo cuando se pare se para pum pum ahora, bien, bien 16.000 uff uff uff, eh, ya podía meter ahí mis pelos y que me los cortasen en realidad, en vez de la mano vale, esta es la buena ¿un billete de cuánto es eso? 50.000 pagos ahí para ver, el patrón, el patrón vale no sé cuál es a ver, a ver, a ver, a ver pum 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 no hay patrón no hay patrón aquí vale, hay uno grande y después otro corto vale ahora paramos, un, dos, tres, ahora uy, uff, no era vale, 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 siguiente parón, un, dos, tres cuatro, vale, es nuestro cuatro vale un, dos, tres, cuatro me cago en todo vale un, dos, tres cuatro, ahora bien, 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 bien cien mil cien mil, cien mil, cien mil, cien mil cien mil vale, a ver eh, que dices no, no, no 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 tío, pero si se, se ha quitado sola tío, se ha quitado sola no me lo puedo creer tío bueno, nos hemos llevado ¿cuánto? ¿no te puedo entender lo que te has llevado? ¿cuántos nos hemos llevado? un billete de cien mil y nos quedaba ya, ya nada pero bueno, decidme que es lo que os ha parecido, si vosotros que lo seguís pues enviando alguna foto por twitter y demás seguid enviándome juegos de estos que están súper guays la verdad de, son súper entretenidos a pesar de los putres que son, así que nada, si os ha gustado el video agradecería que lo votarais y nos vemos en la próxima un sobre todos y hasta luego, cuidado con la mano madre mía adiós